¿Y para ti existe el racismo aquí en Colombia? Sí. ¿Puedes darnos un ejemplo? Pues en los medios de comunicación y en la vida diaria en general uno se da cuenta que para la gente tiene una importancia negativa el color de la piel. O sea, la raza como tal, porque todavía se sigue utilizando mucho el término raza, aunque la mayoría de las personas prefieran hablar de etnia y no de raza, resaltándolo uno y negándolo otro. Pero como tal, o sea, existe como, bueno, las personas blancas pueden hacer esto, pero es algo que los negros no pueden hacer o los negros no están capacitados para algo como hacer una persona blanca. O sea, hay racismo porque se está asociando a una raza, a un valor negativo frente a un positivo que se está asociando a la raza blanca. ¿Y en tu niñez aprendiste sobre la historia afro? Pues sí, sí, aprendí pues por, como hago parte de una comunidad mayoritariamente afrodescendiente, mayoritariamente negra, entonces uno como que se ve bastante metido en el cuento. Y más como han surgido organizaciones sociales, mis papás hacen parte desde hace mucho tiempo, desde antes de que yo naciera, de una fundación social, de un club de personas negras, de las que hacen parte señores y señoras de la comunidad. Y palenquero en general, entonces siempre me he visto, y también cuando estaba en el colegio, mi profesor de quinto de primaria era negro, era afrodescendiente, entonces y palenquero también y nos contaba muchas historias y nos hacía, o sea, nos contextualizaba acerca de lo que nosotros éramos y demás.